El Espíritu Santo Si yo le quiero el Espíritu Santo Yo le voy a dejar un antiguo para el milagros Yo me voy a dejar un antiguo para el antiguo Si yo no llego de antiguo, ¿verdad? El antiguo antiguo se le va a quedar en el antiguo Por lo que se le va a quedar en un antiguo Lleva a la nación con 80 ni 100 litros de antiguo Una hebrea dijo que perdonamos el altar para ser Joel, que esto no te ac AE non hablo de Dios. Jesús era deIF. Jesús no entendía las dangersas, No Herrn Jesús no entendía nada. Él no entendía las nodes de Israel, No teníamos el 1973. Él no entendía las oysters, debido a que nos nos vemos que nos vemos en la solidaridad. No podemos ver que nos vemos nada. Pero no podemos ver que nos vemos en la lluvia. Pero no podemos ver que nos vemos en la fastidia. Sin embargo, a partir de la山, nos vemos que nos vemos que nos vemos en la que nos vemos en el vídeo. Una vez en la gente el ruido, no se sabe cómo la gente no se les ha de una manera más rodeada, pero también no se puede hacer una manera más rodeada para después de que la gente se le acabe. Dejad, él viniera a Jesús que vive en la campo de Galilea, para que se guarde el milagro yban sus vidas. Hemos querido aprender a ser una gente más o menos. Gracias por ver el video.